No sé por qué me voy No sé por qué llegué aquí Ya no sé ni cómo soy Y las cosas que hago mal Me persiguen dónde voy No sé por qué me voy No sé por qué me veo así Llega el tiempo de partir Y las cosas que hice mal Me persiguen dónde voy Vienen por mí Ahora vienen por mí Vienen por mí Ahora vienen por mí No sé por qué me voy Me siguen Vienen por mí Ahora vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí Ahora vienen por mí 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 Vienen por mí